El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, firmó la ley que busca castigar legalmente a los notarios que se hacen pasar por abogados de inmigración. Así es, Rafael. Y nuestro compañero Iván Carrillo habló con víctimas de este tipo de estafas y nos tiene un reporte completo. Iván, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿a partir de cuándo entra en vigor esta ley? Muy buenas tardes, compañeros. Con la firma del gobernador, esta mañana entra en vigor esta propuesta de ley. Una noticia que puso felices a los promotores de esta iniciativa. Me siento muy feliz porque esta va a ser menos preocupación para nuestra comunidad. Cristina Saldívar es una de las inmigrantes víctimas de un notario, quien con su testimonio contribuyó para que los legisladores del Estado aprobaran la ley HB 16.1391, que otorga herramientas jurídicas a fiscales locales para procesar a los notarios que ofrecen asesoría legal en procesos migratorios. Lo que nos pasó a nosotros fueron que equivocaron en nuestra aplicación de matrimonio, cuando metimos los papeles para mi esposo, y de ahí empezó muchos errores que salió después. Errores que además de demorar el proceso por más de nueve años, le han costado casi 90 mil dólares. Según el representante Dan Pavón, este tipo de casos donde notarios cometen errores en procesos migratorios se repite una y otra vez en el Estado. Esto afecta a cientos de personas, desde ovejeros, jornaleros, trabajadores inmigrantes y empleados de limpieza. Nosotros queríamos arreglar el sistema para que las personas realicen los procedimientos migratorios de una manera correcta. Y es que algunos de estos notarios se aprovechan del título para confundir a inmigrantes. En Latinoamérica y en México un notario es un abogado, aquí simplemente es una persona que registra documentos con el Estado, pero no tiene ninguna experiencia legal para hacer estos trámites. Trámites que ahora solo se podrán asesorar si se tiene una licencia correspondiente. De lo contrario podrían enfrentar consecuencias legales. Ahora el Estado, como los fiscales, tienen el derecho de llevar un caso. Antes fue solo la Corte Suprema del Estado que pudiera hacer algo contra ellos, pero ahora está considerado como fraude, podrían tener multas y depende en cómo quería cargar el asunto el fiscal. Especialistas en temas de inmigración recomiendan a las personas asesorarse legalmente antes de realizar cualquier proceso migratorio. El sistema migratorio es muy mañoso, es muy difícil de manejar. Una de las leyes más complicadas en el país y uno tiene que tener su licencia de practicar la ley para poder dar consejos legales. Las personas que hayan tenido algún problema con algún notario que se haya hecho pasar por abogado de inmigración pueden reportarlo a la página de internet www.startfra.colorado.gov. Desde Denver informó Iván Carrillo para Noticias Univisión Colorado. Regreso con ustedes compañeros al estudio. Muchas gracias Iván por tu reporte.